Y al fin hay en mi media naranja Y la morena de mi salvación Por la que juré que me ajuiciaba Y Dios caramba me la mandó Y por la que juré que me ajuiciaba Y Dios caramba me la mandó Mi testigo yo fui aventurero Mando de sobrejo Y juro que la estoy queriendo en mi vida mi amor Y Dios que me quite la vida Si es mentira esto De rodillas y con grito en manos Juro ante el creador Oye Victoria Y es que bonito negra tu perfil Lutibro seado, tierno y natural Poblí sincera yo te conocí Para entregarme a ti y a nadie más Poblí sincera yo te conocí Para entregarme a ti y a nadie más Y de repente en el cabo de la vela Nuestra playa, nuestro corazón Y una noche voy a girar mi reina Porque me acordé de tus amores Pero que alguien se viente temprano Y las olas se ven por envidia Lo que yo había pintado lo borraron Pero yo veía tu cara linda Y yo Enamorado de ella Y yo Y yo Enamorado de ella Ay, así Como si yo está ella Y así Acopladito estamos Ay, así Como si yo está ella Acopladito estamos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Padre Marcelo Angulo y Carlos Rosselló! ¡Vamos, Maguano! ¡Padre Roger Alfonso Año! ¡Aquí tiene su artista! ¡Vuelve donde quiera y como quiera! ¡Padre Roger Alfonso Año! 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 ¡Padre Roger Alfonso Año!